¡Atención! ¡Esperita básica! ¡Atención! ¡Viva Zabajero! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Ayequí! 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 ¡Aba Chayquí! ¡Aba Chayquí! ¡Aba Chayquí! ¡Cuerpo Chanda! ¡Mama Chayquichanda! ¡Alla, allá va! ¡Y dónde está! ¡No mire su cuerpo! ¡Miren! ¡Chayquichanda! ¡Aba Chayquí! ¡Chusito pierna Chanda! ¡Y eso! ¡Ey! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Angelito Caterio! ¡Va! ¡Y maneras! ¡Un coche de aquí! ¡Uh! ¡Sí! ¡Aña, allá! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Viva Zalbaje! ¡Viva Zalbaje! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, ay! ¡Qué tal elegancia! ¡Qué tal elegancia! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tal elegancia! ¡Aquí está! ¡Como en Chanticería, mamá! ¡Como en Chanticería! y la gente de Chatecería la familia Rubias que bonito, que bonito difundimos en nuestra cultura nuestra tradición ancestral que bonito, que bonito ahí, ahí, ahí donde están los aplausos donde están los aplausos tradiciones, tradiciones nuestras posturas, donde eres verdes, ganas y caballeros Nina Salaje ahí está la vincha de Nina Salaje la gente de Pocas Pocas Rampa que bonito, que bonito, que bonito sigue papá, sigue, sigue como la demuestra la gente del noro oriente de Sayacama vamos a Sayacama que bonito, que bonito la espalita mágica en el personaje abatxa abatxa y aquí el patario abatxa y papá chaquichanda pierna chanda vamos a la espalita mágica número hincha número uno y donde están los aplausos para los aplausos turnos turnos viva Salaje esto se pone bueno esto se pone cuantas son enteras en esta tarde eh si eh si ya está y donde se pone bueno señores mamás y caballeros saludos toma chaywich toma chaywich toma chaywich gracias al nombre de la agrupación controlada y abarachichi ahí están las guiadoras presentes señores buenas y caballeros son con la gente maravillosa de 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 ¡Gracias! ¡Gracias!